Hola, buenos días. Hola, buenos días. La ropa que recibí hoy. La ropa de hoy. Una. Esta otra. Este otro. La ropa que recibí hoy. Ropa regalada. Donación de ropa, mire. Este es el pantalón. El pantalón verde. Este es el pantalón verde. Donación. Esta otra camisa. Camisa. Que hay otra camisa. Camisa azul. Esta es otra camisa. Aquí hay otra. Ropa que dieron en la iglesia católica. Ropa buena. De buena calidad, gracias a Dios. Bonitas camisetas. De la iglesia católica. Esta es otra camisa. La iglesia católica. Bueno, me regalaron ropa, gracias a Dios. Gracias al Señor. Aquí está la ropa. La ropa regalada. Este es otro pantalón. Este es el pantalón. Está la ropa. Ahí está la ropa. La camisa. Camisa. La camisa de vestir. Dice náutica. Ahí está la camisa. Ahí está la camisa. De vestir. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Un suéter. Color blanco. Suéter de color blanco. Suéter de color blanco. Un suéter de color blanco. Esta es la ropa que me han regalado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Aquí está. Once. Menos ropa regalada. Gracias a Dios. Qué bendición, va. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. 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 Amén. Bendiciones. Amén. Bye.